Este vídeo es muy importante porque con lo que voy a explicar vais a comprender cómo la mayoría o casi la totalidad de las personas en todo el mundo tienen de alguna manera el intestino demasiado permeable. Hoy día todo el mundo tenemos el intestino más permeable de lo normal porque el consumo de ciertos alimentos y demás agentes influyen en la destrucción de la mucosa intestinal como explico a continuación. El síndrome de intestino permeable o permeabilidad intestinal significa que entra en tu organismo más de lo que corresponde. La permeabilidad intestinal es la capacidad que tiene la mucosa de tu intestino para absorber los nutrientes que provienen de la dieta. De la comida que comes. El intestino es permeable de manera natural, de manera fisiológica y selecciona los nutrientes que van a entrar en el cuerpo descartando las sustancias que se van a desechar y eliminar. Es una barrera defensiva que impide por ejemplo pues el paso de metales pesados, el paso de los químicos, de los tóxicos, bacterias y virus en general. La barrera defensiva de tu intestino impide todo lo que son sustancias perjudiciales para la salud. La barrera del intestino está cubierta de un moco, un moco protector donde primero hay una capa de bacterias buenas llamadas microbiota y debajo hay una capa de inmunoglobulinas A que sirven de protección y defensa. Esta capacidad permeable del intestino se crea en unas complejas estructuras de la pared intestinal como son pues el epitelio o las células epiteliales que están unidas unas con otras impidiendo el paso de las sustancias y la microbiota que es la flora bacteriana del tracto intestinal y hace también su trabajo manteniendo la adecuada permeabilidad intestinal. Pero cuando el intestino está demasiado permeable, cuando esa permeabilidad está aumentada y permite el paso de sustancias que de manera normal nunca nunca atravesarían la pared intestinal ni entrarían en el cuerpo, es entonces cuando se sufre el síndrome de intestino permeable o aumento de la permeabilidad intestinal o intestino permeable como lo conocemos. Al tener más permeable la pared del intestino delgado hace que las sustancias y microorganismos pues pasen esta barrera y lleguen al torrente sanguíneo. Dependiendo del sistema del cuerpo al que hayan llegado estas sustancias indeseables, si es al sistema nervioso, al hormonal, inmunitario, articular, etcétera, pues las personas afectadas pueden sufrir diferentes síntomas. En una persona sana la mucosa del intestino delgado tiene una superficie de entre 400 a 600 metros cuadrados. Es la mayor barrera protectora del cuerpo humano en el exterior, colocándose en segundo lugar la piel. A diferencia de la piel que tiene pues varias capas, la mucosa intestinal sólo presenta una capa protectora, los llamados enterocitos. Las consecuencias de este mal funcionamiento hacen que el sistema inmunológico se active de forma alerta y además se activa de forma intensa el sistema nervioso con el que está íntimamente relacionado el intestino, apareciendo pues síntomas en el paciente. Cuando una persona tiene permeabilidad intestinal aumentada ocurre un proceso inflamatorio dentro de su cuerpo, una respuesta inmunológica anómala que puede ocasionar una variedad de síntomas digestivos como es pues hinchazón, hinchazón exagerada del abdomen, gases, digestiones pesadas, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, etcétera. Pero este proceso de síntomas que se inicia a nivel digestivo no se queda ahí, sino que las personas afectadas pueden tener otros tipos de síntomas como intoxicaciones con tosinas y tóxicos, eczema y urticarias en la piel, dolores de cabeza, cefaleas o migrañas, dolores musculares o articulares sin causa aparente, patologías circulatorias, fatiga, fatiga crónica, cansancio, colon irritable, intolerancia al gluten o celiaquía, favorece que el paciente desarrolle sensibilidad a determinados alimentos o alergias alimentarias, fibromialgia, síndrome metabólico y obesidad, incluso mucha dificultad para bajar de peso, etcétera. Lo que más afecta al intestino y puede causar este exceso de permeabilidad entre otras causas es la celiaquía, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, infecciones bacterianas y víricas que provoquen gastroenteritis. También aumenta la permeabilidad intestinal el uso de fármacos, sobre todo el paracetamol y los antibióticos y también los antiinflamatorios que afectan a la microbiota natural alterando la permeabilidad intestinal. Esto también es provocado por el consumo de alcohol y algunas sustancias químicas que contienen los alimentos procesados de hoy día, como son pues los conservantes, aditivos, excipientes, azúcares de todo tipo, edulcorantes, colorantes artificiales, en todo, en bebidas gaseosas y refrescos, en el café, etcétera. El intestino se puede proteger de manera natural, sólo así, consumiendo alimentos sin química, comer variado comida cocinada en casa de forma natural, disminuir el consumo de fármacos y sobre todo hay que consumir determinados probióticos con glutamina. La glutamina es esencial para la mucosa intestinal y se encuentra en alimentos naturales pues como el pescado, la proteína del guisante, en los productos de la huerta naturales como son las crucíferas, los tubérculos y se encuentra en todos los frutos secos, en los huevos, en el maíz, en todas las legumbres, arroz integral, en la remolacha, en las espinacas, repollo, perejil, habas y también se encuentra en las carnes rojas. Pero como todos sabemos las carnes vienen cargadas de los preventivos que se inyectan a los animales antes de ir al matadero. La glutamina también produce una activación beneficiosa del sistema neuroendocrino y mejora la función del sistema inmune. No debemos olvidar que los quesos, yogur, leche y todos los derivados lácteos destruyen todo nuestro organismo porque el cuerpo humano no los puede descomponer correctamente. Y algo muy importante a saber es que los huevos, los huevos son una fuente de proteínas y ácidos grasos esenciales impresionante y muy buena. Los huevos de calidad ecológica son una magnífica fuente de glutamina, pero deben ser huevos de corral natural. Gallinas bien alimentadas y que estén al aire libre. Todos vamos a tener al final que hacernos una pequeña producción de gallinas, una granja para asegurar, una mini granja para asegurar nuestra salud. Yo no soy muy partidaria de suplementos porque creo que toda nuestra salud debe venir de los alimentos naturales y del equilibrio físico y emocional entre el ejercicio físico y la relajación, manteniendo sobre todo amor propio, quererte y evitándonos a nosotros mismos situaciones negativas. La práctica de ejercicio moderado, estiramientos, relajarse y descansar y evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol es necesario para el buen funcionamiento de nuestro intestino y de todo nuestro cuerpo. No hay que olvidar que el estrés y las emociones alteradas juegan un papel muy importante en la destrucción de la mucosa intestinal y en crear el síndrome de permeabilidad intestinal. En Autogestiona tu salud hemos creado un binaural para reparar el intestino cuando está demasiado permeable con la mucosa destruida. Las frecuencias que tiene este binaural llevan a las células de la mucosa intestinal a su vibración de salud, permitiendo que se regeneren y se reproduzcan correctamente las células del intestino. Debajo en la descripción de este vídeo y en un mensaje que dejaré también fijado, dejo el link de este binaural para síndrome de permeabilidad intestinal. Bueno pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.